La salida salvaje del corredor de fondo que me aprieta Acariciar tu imagen como si fuera un santo de consuelo Y ya no sé volver a cuanto que la pinto de esta lea incierta Aquí pinto el hoguera, que pinto yo me digo En las tiernas tierras de Avignon Que duros son los rusos y los colombianos cuando hay niebla Y los italianos sueñan con lunares en las telas Me asciende por terreno, me asciende por tercielo Y la rueda, rueda, la noche ya no ve Se apareció mis sueños y me di conmigo El calor, estoy cansado Y no puedo más Siempre hay un subito Que se crió en los alpes y la guerra Y algún matón de ardejas Que acaba haciendo añitos en su cadera Y yo voy a correr Por ti sin transversiones En la vuelta de ser Aquí pinto el hoguera Y aquí pinto yo me digo En las tiernas tierras de Avignon Estoy cansado Y no es de hablar Oh 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 En el sentido de las cosas que he dicho Que no me voy a vivir